Llenio Duarte y nos fuimos en el torrente de Zocabón Yadero Roberto Domínguez de Caterón de Zocabón Yadero Para Panamá y el mundo que está Se pega primero en la décima cantada de Panamá Rima Bento, San Rapos y Mesías La sensación de que aspira Roberto 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 Miranda No es fácil Pero hay que hacerlo, compa Cuando se nace, pa' eso se nace Bien, guitarra, ojero Oiga, la morena buena Cambita de mí se muere Vida mía, me estáis matando Jolita de la almohadilla y motuna Me estáis matando Oiga, la morena buena Venga, pa' si me adorara Me ha tocado comenzar Eso es un cojabón yadero Aquí yo pego primero Y me toca continuar El verso le vine a armar De una manera sencilla Mi verso es la maravilla Así yo lo estoy armando Y creo que te estoy sentando Sobre encima de una silla Ah, 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 ah Ay, 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 ay Mi vida yo, 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 yo me voy la llana Que yo soy el tuyo Con tu hija mía Vámonos para la montaña Eh, eh, eh Conejos mulatos Esta mala mi garganta, esta mala mi garganta, usted lo sabe muchacho, si no estuviera borracho, es otro gallo que canta, saliendo que se levanta, a copas de este torrente, soy yo lo inteligente, eso lo sabe colega, que donde llega los vegas, la vaina es muy diferente, la vaina es muy diferente, dice el hombre improvisando, mientras yo vengo pensando, mis versos con buena gente, sabe que aquí estoy presente, y mi verso si se entrega, contra cualquiera se juega, al momento de cantar, hoy yo te baño a mirar, como se maltrata un pega. Decime ahora te toca, decime ahora te toca, la gente mira la pega, cuando hables de los vegas, de ver lavarte la boca, mi rima no se sofoca, en cuanto a la poesía, yo tengo la garantía, yo llegué desde temprano, para que te enfrentes viendo, te falta más todavía. Me falta más todavía, para que me enfrente armando, y sé que yo soy hermano, y yo canto la poesía, el instante es mi heredía, haciendo rimas concretas, no busque que lo someta, mientras que yo estoy cantando, si aquí ya están observando, como se agravatando un pega. ¡Ay! ¿Sabe la fanaticada? ¿Sabe la fanaticada? Ahora que esta muerte no, que tú no tienes ni voz, ni pa' vender en parada. Tengo una mente ilustrada, en cuanto a la poesía, es más de si te quería, yo sí soy la maravilla, y aquí en la doradilla, te falta más todavía. Me falta más todavía, si sé que en la doradilla, yo sí traje la cebilla, para ser una porfía, es grande la garabilla, con una rima concreta, no busque que lo someta, ahora que yo estoy cantando, si aquí ya están observando, ¿quién es el mejor poeta? ¡Ay! ¡Ya Roberto, él no avanza! ¡Ya Roberto, él no avanza! Esto se lo dice el llano, eres como el gallo enano, que quiere pero no alcanza. ¡No me entira la balanza! En una improvisación, las cosas son como son, ante mi fanaticada, debe de ser mi fechada, para ganarte al campeón. Para ganarte al campeón, su ritmo ya la he cogido, y se encuentra indecidido, yo canto con corazón, en mi percificación, la que ahora ya voy armando, mientras se quedan pensando, los versos que es diferente, y bien lo sabe la gente, que el llano se está quedando. ¡El llano se está quedando! ¡El llano se está quedando! ¡Que adelante yo prosigo! ¡Que le pasas que a mi amigo! ¡Lo venzo, yo voy cantando! ¡La gente me está escuchando! ¡Que yo tengo garantía! ¡Es más de si te quería! ¡Alzón de la cantadera! ¡Y tú lo sabes, Rivera! ¡Que te falte todavía! ¡Aquí, muchachos! ¡Ella quería escuchar el gallino picado, dice! ¡Gallino picado, dijo! ¡Gallino picado, gallino picado, gallino picado, gallino picado! ¡Gallino picado! ¡Ay, mamita mía! ¡Haga lo que quieras, muchachos! ¡Oiga la morena buena y oiga la sanguita hermosa! ¡Montuna de mis amores y vida! ¡Me está matando y montona! ¡Yo me está matando y montona! ¡Yo me está matando y montona! ¡Desea José Campos! ¡Indio quiere ver, hija! ¡Indio quiere ver, hija! ¡Indio quiere ver, hija! ¡Pá llévasela al hogar! ¡Es un gallino picado! ¡Es un gallino picado! ¡Y tú pides lo que quieras! ¡Si tú quieres a Rivera, yo lo veo arrinconado! ¡Si la chica ya ha grabado y tú me vas a señalar la guitarra de tocar, ahora que yo voy pensando, como ya te estás quedando, hoy te voy a acabar! ¡I tuve la más a la guitarra de mi vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ya, 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 ya y mi vida! ¡Yo me voy con ella y mi vida! ¡Yo me voy mañana! Mi verso cómo lo entrega, mi verso cómo lo entrega Mi verso que siempre anda, y que venga usted Miranda Y que venga también Vega El verso que desosega, el verso que desosiega Se lo digo con valor, yo que soy el profesor Se lo digo con frenesí, y nadie me cuenta a mí Porque soy su profesor Si tú quieres ser ligero Si tú quieres ser ligero Así como lo he cambiado Me llaman y no te aprendo En este lugar lo espero Voy a explicarle primero Cómo se debe animar Cómo es que debe de usar La mente y el sentido No seas malagradecido Ay mi vida, yo me voy con ella Y morena, yo me voy con ella Mi pecho tiene una lanza, mi pecho tiene una lanza Se lo digo de una vez Algún día yo le gané En el pueblo la esperanza Mi verso tiene una lanza Mi verso tiene fragancia Mi verso tiene fragancia Mi verso tiene un amor Como soy un profesor Se lo digo con empeño Y tienen un capireño Que es el prono Que es el prono Ma profesor Se ve la fanaticada Se ve la fanaticada Ahora que te aportes más Que tú tienes buena voz Pero no improvisas nada Yo no me quedo por nada Yo no me quedo por nada Yo no me quedo por nada Ahora que estoy improvisando La gente me está escuchando Que yo soy tu pesadilla Y venga la doradilla Si el miedo te está matando El miedo lo está matando Y yo lo creo muy bien Rivera Usted no es la bella que era Y muy lejos se está quedando Cuando vengo improvisando Muy ligero Improviso no piense que soy muy liso En el verso que haya hecho Yo tengo muy mal el pecho Pero como soy mal liso Que es la mujer bonita Que te pasó a ti Miranda 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 Como esa fragua ¿Dónde anda? Se lo digo sin licor Se lo digo el profesor Se lo digo con frenesí Y han tenido hoy aquí El profesor y Miranda Hombre estás equivocado Haciendo aquella bella rima Sabes que voy a la cima Ahora que ya estoy pensando Y el verso voy amarrando Yo hago lo que quieras Escuchame bien Rivera ¿A qué hora ya estoy cantando? Si no me vas respetando Hoy acabo tu carrera La pifia lo está matando La pifia lo está matando La pifia lo está matando Y usted lo sabe muy bien De decir que va bien Yo quedando improvisando La gente me está quitando Yo tengo que decir Ahora que estamos aquí Yo soy la maravilla Y así en la doradilla Tú eres cantor para mí A los dos están en la esquina A los dos están en la esquina Se lo digo con valor Como soy conocedor Tú eres el Coyote de Filipina A mí me sobra la rima Como yo tengo talento A mí nadie me echa cuento Se lo digo con renombre Así respetan los hombres Que vienen con mucho talento Yo no me encuentro perdido Yo no me encuentro perdido Y veo que no se defiende Y tampoco mantiene Rima métrica y sentido Yo te encuentro muy perdido Haciendo rima concreta Te falta la ligereza De un verso para cantar Me tienes que respetar Yo soy el mejor poeta Hey No vengas con fantasía No vengas con fantasía No formes un protocolo Que cuando te canta solo Se muere de la alegría Es más de mi tequería Eñeque vino picado Salmón de ilustrado La de Chirica de Ariel Y usted lo sabe muy bien ¿De dónde está quedado? Yo no tengo maestros Allá, 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 allá Y cerrita montañera ¡Mira, yo no soy ignorante! Mira no soy ignorante En el cine improvisada Pero usted no canta en nada No sabe no hay cantante Improvícese pa'lante Tú que eres trovador Escúchame profesor Tú eres un hombre inteligente Pero el niño es suficiente Habiendo de profesor Ya cometiste el error Ya cometiste el error En esta rima hermosa Tienes que dar de otra cosa Pero no de trovador Ya tú cometiste el error Mira que soy maravilla Por eso ya no te ensilla En esto de improvisar Y debes de aceptar Que mando herradora a ti Qué mala te guía yo muchacho Nos vamos en latiguillo Yo te voy a acompañar Para hoy muy bien cantar Para mí eres un chiquillo Sabes que no soy sencillo Porque improviso lo sé Y sabes lo que yo sé Porque improviso de verdad Y os haga lo que quiera Me hace el maldad de usted Y ahora voy a continuar Ahora voy a continuar Un latiguillo constante Porque eres ignorante Aquí vamos a acabar En esto de improvisar Yo canto por donde anda Mirando siempre es Miranda Sabes lo que ganaré Con entusiasmo y con fe Yo soy Roberto Miranda Gracias Producción Eguari Compañero de todos Muchas gracias Paga, paga Vaya el punto Rima, veis Saludos y me sigue Tengo ubicado El rol del escondite La mesa número uno De la escurera Roberto Domite Departamento de Escuela Porque hasta ahora Tengo ubicado